A vuestra salud, estimados colegas y compañeros, la semana que viene es la Santa Semana, una fecha importante para todos los cristianos y eso significa que ya la primavera está aquí con mayúsculas. Y la primavera, como casi todo el mundo sabe, es la época ideal para el amor, para la poesía, para hacer fotos, para hacer películas y ver películas y, sobre todo, para leer buenos libros. Y de eso nos vamos a encargar en este pequeño contacto que vamos a tener antes de la Santa Semana. Como siempre, vamos a empezar con libros de cine y de fotografía, pero en esta ocasión tengo que referirme a una revista importantísima, la revista francesa, Foto, porque este año cumple medio siglo de vida en papel y sigue dedicándose en papel. Es una revista francesa de enorme prestigio, se vende en toda Europa y en América y en algunos otros puntos. Y este número tiene un porfolio de Sonia Sieff, la hija de Jean-Luc Sieff. Es un, digamos, el número que hace referencia al trabajo que ella ha hecho sobre el estilo fotográfico de su familia, modelos franceses en el París que su padre y ella misma han estado viviendo siempre. Como os digo, esta revista cumple medio siglo de vida. ¡Felicidades, amigos de Foto! Vamos a los libros. Un libro de cine. Cameron Crowe. Conversaciones con Billy Wilder. Un libro de bolsillo de Alianza. ¡Buena lectura! Billy Wilder es uno de los autores de referencia del cine del siglo pasado. Es el, digamos, el espejo sobre el que se han mirado muchísimos cineastas posteriores a él. Y, bueno, este libro es un libro interesantísimo. Es un libro muy fresco, muy fácil de leer, potente, con muchas páginas. Es un trabajo realmente interesante. Y, sobre todo, para los que amamos el cine, tenemos que tener esto como manual de referencia para entender cómo era el cine en los años 40 y 50 del siglo pasado y cómo autores como Billy Wilder han influido sobre cineastas que han venido después. Muy recomendable este libro. Y entramos ahora en el mundo de las fotos. Libro poderoso. El señor Andrés Serrano. América. Dashen. Un libro importante, muy importante. Andrés Serrano es hondureño, es neoyorquino, pero su familia es una mezcla de Honduras y de Estados Unidos. Y, bueno, este libro fue un libro de recopilación de trabajos durante un largo periodo de gente de Nueva York. Hay diversos trabajos que están agrupados en el volumen tan descomunal. Una capadura, edición, muy cuidada por la alemana Taschen, y un libro que, si os gusta la fotografía de retrato y una fotografía conceptual, os interesa tener. Como en ocasiones anteriores, todos los libros que os estoy recomendando los podéis encontrar en la librería Amazon y en otras librerías que son colaboradores de ellos y que trabajan en equipo. Y son libros que merecen la pena tener. Como, por ejemplo, este libro, Cádiz en la Gran Regata, 1992. Está descatalogado, pero en Amazon lo encontráis. ¿Por qué os hablo de este libro? Porque este libro lo editó el diario local de Cádiz, el diario de Cádiz, y era una recopilación de fotografías de esa primera Gran Regata, que fue un evento realmente importante. En el 92 era como si España apareciese por primera vez en el mundo. Las Olimpiadas, la Expo de Sevilla, una serie de historias. Y digamos que en Cádiz nos encontramos con este evento, la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Y este libro, que fue la recopilación de las cientos y cientos y cientos y miles de diapositivas, estamos hablando de 1992, que se hicieron en esta congregación de grandes veleros. La fotografía de portada es de nuestro fotógrafo Melquiades Brizuela Romero. Y bueno, hay fotos de un montón de autores, de unos cien fotógrafos. Y ahora saltamos al presente. The Township Races, Cádiz 2016. Daros cuenta que es el mismo evento con un largo salto temporal. La foto de portada es también de nuestro amigo Melquiades Brizuela. Y este libro es de nuestra serie de Galería Puntos Ciegos, editado en Amazon. Lo que tiene de curioso es que es el primer libro que hemos sacado. Tres autores, Melquiades, Oliva y yo mismo. Y es un compendio de imágenes de un espacio de tres días, con tres visiones separadas, pero conjuntas. Y hemos hecho una especie de trayecto por la vida del puerto, de los marineros, de la vida de los barcos atracados, desde la mañana, la tarde, la noche y la partida de los buques al día siguiente. Fotos en color, fotos en color. Seguimos con el entorno marítimo. Hierros flotantes de Oliva y Ferrena. Este ejemplar es una recopilación de fotos de unos ocho o diez años de trabajo en las bahías de Algeciras y la bahía de Cádiz. Son fotos de autor de buques atracados de lo que es la vida dentro de los buques y en lo que los grandes navíos que están anclados en tanto la bahía de Algeciras como la de Cádiz tienen que reponer combustible, agua, alimentos. Fotos, imágenes muy interesantes. Y el último, para terminar, desde acá adentro dos de mi firma. Son fotos, si os acordáis, hace mucho tiempo yo publiqué desde acá adentro. Fotos verticales, solo fotos verticales. Esto es una recopilación de un año y medio de trabajo, el año pasado. Bueno, de finales del 2015 hasta principios del 2017. Le podéis echar un vistazo en vuestro espacio favorito de Amazon. Valeria.Ciego Muchas gracias. Coge la cámara, libros para leer, a pasear, hacer fotos y disfrutar de la primavera y de la santa semana. Saludos.